Buenos días a todos. Mi nombre es Sara González Contreras y, como ha dicho Julio, yo voy a hablar de Hispana como recolector. Como bien era mencionado, Hispana es el portal de acceso al patrimonio bibliográfico español digitalizado y también el agregador nacional europeana. Para ello tiene tres objetivos fundamentales, que es dar acceso a los proyectos de digitalización que se están llevando a cabo en nuestro país a través del directorio, recolectar sus metadatos y reunir en un único punto de consulta y permitir el acceso al fondo digitalizado, tanto a los metadatos como al objeto digital, remitiendo siempre a las instituciones de origen y, por último, ser el agregador europeano. Para conseguir estos objetivos tiene tres funcionalidades principales que coinciden con los distintos niveles de participación. El primero de ellos es Hispana como directorio, el segundo Hispana como recolector y, finalmente, como agregador. Yo, en mi presentación, voy a hablar de los dos primeros y, para hablar de agregador, lo hará mi compañera María. Para que os guiéis un poco sobre la presentación y veáis los temas que vamos a tratar, al hablar de Hispana como directorio, contaré qué es, cómo pueden participar las instituciones y qué requisitos deben tener para que su proyecto de digitalización sea válido. Yo os mostraré brevemente cómo funciona el directorio. En el caso de Hispana como recolector, seguiré un esquema muy similar y, además, haré una breve mención al protocolo IPMH, ya que es cómo funciona Hispana como recolector y os contaré cómo trabajamos. Y finalizaré explicando brevemente el flujo de trabajo que realiza el equipo de Hispana, desde que una institución contacta con nosotros y nos manda su formulario de alta, comprobamos que todo es correcto y recolectamos sus metadatos y los publicamos en Hispana. Sobre el primer punto, Hispana como directorio, como ya he mencionado, es el primer nivel de participación e implica la inclusión en el directorio de proyectos de digitalización. Para alcanzar este nivel pueden participar todas las instituciones que estén llevando proyectos de digitalización en nuestro país en este momento. Tienen que cumplir una serie de requisitos, de los que hablaré a continuación y que vienen especificados en la política de participación de la política de Hispana, que os ha mencionado Julio, y no es necesario que cuenten con un repositorio o IPMH, ya que en este caso no se van a recolectar los metadatos, simplemente se va a dar acceso al catálogo y al proyecto. Los objetivos del directorio de Hispana son, por tanto, recopilar esta información sobre los proyectos de digitalización, ofreciendo información fiable de los mismos, como datos de contacto, la descripción, y nos permite saber qué se está digitalizando y qué no, ofreciendo un panorama de la digitalización en nuestro país, que permite realizar informes o estadísticas y detectar posibles lagunas en la digitalización. En cuanto a estos requisitos, tiene que tratarse de fondo digitalizado de interés patrimonial, bibliográfico, documental o museístico. En principio, en Hispana no tienen cabida aquellos proyectos de digitalización de fondo moderno, ya que consideramos que hay otros sistemas en los que es más adecuado su inclusión. Siempre tienen que ser documentos digitalizados, no nacidos digitales, es decir, siempre tiene que haber un objeto físico que se digitalice, y no aquellos que se crean directamente por medios electrónicos o digitales. El acceso al fondo siempre tiene que haber un acceso web, siempre tiene que estar digitalizado el objeto y se tiene que poder acceder a él desde el catálogo de la propia institución, y este acceso debe ser libre y gratuito. No podremos incluir en Hispana aquellos proyectos en los que para consultar el fondo haya que acceder con usuario y contraseña, o desde determinados puestos a una determinada institución. Y, por último, tiene que tratarse de documentos completos. Tampoco podrían formar parte los proyectos que digitalicen solamente las portadas o fragmentos de los documentos. Sobre los requisitos hay que hacer una breve mención sobre los proyectos mixtos, ya que en un conjunto de datos es difícil que todo el conjunto cumpla con estos requisitos. En un mismo fondo puede haber registros que sí los cumplen y otros que no. Por ejemplo, cuando hay fondo patrimonial junto con fondo moderno o fondo de libre acceso con fondo de acceso restringido. En estos casos, en la política de Hispana, hemos establecido una serie de criterios para la toma de decisiones y nos basaremos en el porcentaje de registros que cumplan los requisitos y en la calidad de los mismos. De todos modos, si es vuestro caso, siempre podéis contactar con nosotros para que lo estudiemos en detalle y valoremos su inclusión o no en el proyecto de Hispana. Muy brevemente os voy a enseñar cómo funciona el directorio de Hispana, sin entrar en mucho detalle, ya que la mayoría de vosotros ya lo conoceréis. Como podéis ver, se trata de un listado en el que aparecen ordenados alfabéticamente los distintos proyectos con los que trabajamos. Actualmente son 278. Aquí están incluidos tanto los que tienen repositorio como los que no. Los que tienen repositorio aparece indicado este símbolo. Se permite realizar búsquedas en el directorio en cualquier campo. En cualquier campo significa cualquier campo del formulario de participación por nombre del proyecto o institución. Si accedemos a cualquiera de estos registros, por ejemplo este, vemos la información que nos ofrece. El acceso al catálogo, a la colección, el nombre, la institución responsable, una descripción del mismo y datos de contacto. Además, como en este caso sí cuenta con un repositorio IPMH, podemos ver los registros recolectados en Hispana y la configuración del mismo a la hora de recolectar sus registros. Si entramos en uno que no tenga repositorio, como puede ser este, ofrece la misma información sobre el proyecto de digitalización, pero evidentemente no tiene acceso a los registros recolectados. Y con esto finalizaría lo que es Hispana como directorio. Por ello pasaré a hablar del segundo punto, que es Hispana como recolector. Es el segundo nivel de participación y lo que hacemos es recolectar los metadatos de los proyectos de digitalización que tienen repositorio IPMH y lo hacemos a través del protocolo. Una vez que se han recolectado, se pueden consultar desde el único punto de acceso a millones de documentos del patrimonio cultural español. Como bien ha dicho Julio, actualmente casi son 12 millones de documentos los que se pueden consultar. Esto posibilita una estrategia común para las distintas administraciones públicas y privadas y ayuda a evitar la duplicidad en las digitalizaciones. Para participar en este nivel o para alcanzarlo se tienen que cumplir los requisitos del primer nivel. En este caso sí que es necesario que se cuente con un repositorio o IPMH y además hay que tener otra serie de requisitos o necesidades de la estructura de Hispana en cuanto a la configuración del repositorio y la estructura y contenido de los propios metadatos. De todo ello hablaré a continuación. Sin no antes, mencionar brevemente los objetivos de Hispana como recolector, sin entrar en mucho detalle. Como ya hemos mencionado, son recolectar los metadatos y posibilitar su consulta desde un único punto de acceso. Dar mayor visibilidad a los proyectos de digitalización, ya que Hispana solo recolecta los metadatos. Para consultar el registro original o el objeto digitalizado siempre redirige a la institución de origen, lo cual aumenta el tráfico y las visitas a esa institución. Con todo ello, queremos crear un catálogo colectivo con información pertinente y eficaz y exhaustiva y sea un recurso importante para el estudio y la investigación. También lo que hacemos es recopilar información sobre el fondo digitalizado y hacer informes, estudios estadísticas. Y, como ha dicho Julio, queremos ser un centro de información y asistencia técnica. Queremos que todas las instituciones, todas las dudas que tengan, nos las planteen. También queremos ayudarles en este proceso de transformación digital y tener una relación cercana con ellas para orientarles lo mejor posible. En cuanto al funcionamiento de Hispana como recolector, haré un breve inciso sobre el protocolo IPMH, que es como trabajamos, y es un aspecto tecnológico fundamental. Es un protocolo estándar para la transmisión de metadatos en Internet. Es de bajo nivel y su implementación resulta relativamente sencilla, aunque siempre hay que contar con un soporte técnico detrás. Es un sistema flexible, interoperable y está ampliamente extendido y fomenta el libre acceso a los archivos o, al menos, a sus metadatos. En el protocolo IPMH hay otros grupos de actores con los que su funcionamiento se basa. Entre los grupos de actores tenemos los proveedores de datos, que serían los repositorios, y los proveedores de servicios, que serían los recolectores. Los proveedores de datos o repositorios ofrecen sus metadatos libremente para que un proveedor de servicios o recolectores, en este caso, mediante las peticiones, los recupere y los lleve a su propio catálogo. Hispana, dentro de este ecosistema, funcionaría de las dos maneras. Por un lado, es un proveedor de servicios, un recolector que lanza peticiones a nuestros repositorios y recupera sus metadatos. Y, una vez que ya están en Hispana, los integra en su propio catálogo o su propio repositorio IPMH y los ofrece para que otros sistemas los puedan recuperar, en este caso, europeana. Como he dicho, funciona mediante peticiones o llamadas. No voy a entrar en detalle en ellas. Aquí tenéis las principales y las veréis en detalle esta tarde en el taller de IPMH de mi compañera María. Simplemente mencionaros que nos ofrecen información importante a la hora de activar las recolecciones. Podemos conocer los formatos de metadatos disponibles, acceder a un registro concreto que no se haya podido dar error, obtener una muestra de registros para validarlos, etc. En cuanto a los requisitos que deben cumplir los proyectos de digitalización para poder participar en este nivel, son todos los del nivel anterior, del nivel 1. Y, luego, además, tienen que estar configurados de determinada manera sus repositorios en relación a la configuración del propio repositorio y las necesidades del trabajo de Hispana. Y también se tiene que tener en cuenta la configuración o las características de los registros. Y de ello voy a hablar a continuación. A la hora de validar un repositorio y que pueda ser recolectado en Hispana, todas estas peticiones del protocolo IPMH deben poder validarse correctamente. No solo para el formato de un link-core, que es el obligatorio para Hispana, sino para todos los formatos que soporte ese repositorio y se vayan a recolectar. En caso de que algún formato de error, se producirán errores en la recolección y no se podrá procesar correctamente. Esta validación se puede realizar manualmente, como veréis esta tarde, o a través de algunos validadores web que existen. También es importante que la URL base esté correctamente declarada. Es un error muy común que nos encontramos a veces, ya que si accedemos a los datos identificativos de un repositorio, vemos este campo en el que la URL tiene que estar correctamente configurada y tiene que ser la URL del repositorio, no del catálogo de la institución. Hay veces que en este campo, en lugar de poner esta, que era del repositorio, se pone del catálogo general. Hispana, al lanzar la recolección, lo hace sobre esta URL y, lógicamente, da error porque no es un repositorio y no puede recuperar sus registros. Otro de los aspectos importantes a la hora de configurar los repositorios es el tratamiento de los registros borrados. Según el protocolo IPMH, se admiten tres valores, no, transient o persistent, y puede utilizarse cualquiera de ellos. No obstante, desde Hispana siempre aconsejamos y os animamos a que utilicéis persistent. Esto nos permite que en el repositorio de origen se guarde información sobre los registros borrados o modificados, de manera que cuando nosotros lanzamos una recolección, Hispana lo detecta y los borra también en su propio repositorio o ahí. En caso de que no se guarde esta información, Hispana no puede detectar los registros borrados en el origen, de manera que los seguirá dejando en su catálogo. Esto es importante cuando se borran registros en el repositorio de origen. Si no está configurado correctamente, no aparecerán ahí, pero sí lo harán en Hispana, dando lugar a una información que no es actualizada ni fiable. Lo cual nos permite realizar, además, recolecciones incrementales y que todos los repositorios estén más actualizados. Y en cuanto a los formatos de metadatos, como hemos dicho, el único obligatorio es Dublin Core, pero Hispana va a recolectar todos los que estén disponibles en ese repositorio, siempre y cuando sean válidos. En caso de que sepáis que alguno de vuestros formatos de metadatos no es correcto, nos lo podéis indicar y lo quitaremos de la recolección, para evitar que dé problemas. Por otro lado, en relación a los registros, como podéis ver, bueno, no se ve muy bien, un registro de metadatos tiene dos partes claramente diferenciadas. Por un lado, tiene una cabecera en la que aparecen los datos identificativos de ese registro dentro del repositorio y nos permiten acceder a él y recuperarlo, y luego los metadatos. Independientemente del formato de metadatos con el cual estemos trabajando, la cabecera siempre va a ser la misma y lo que cambiará, lógicamente, son los elementos de ese formato descriptivo. A la hora de validar un registro, de comprobar que los registros son correctos, hacemos hincapié en que se utilicen identificadores únicos y que sean inequívocos, ya que si se utiliza un código genérico, como puede ser un único número en el identificador del propio repositorio y ya está recolectado en Hispana, al ir a recolectarlo detectará y no podrá procesar ese registro, aunque sea distinto e incluso de una institución diferente. Por eso, lo correcto sería indicar el repositorio, por ejemplo, y ese mismo número que lo identifique. Importante señalar que no estamos hablando del identificador del objeto original, sino de ese registro dentro del repositorio. Otro de los aspectos que también aparecen en la cabecera de los registros es los SET. Un registro puede estar incluido en un SET, en ninguno o en más de uno. Esto nos permite llevar a cabo recolecciones selectivas y es muy importante, sobre todo, para los proyectos mixtos. Gracias a estos SET o conjuntos de datos, dentro de un mismo conjunto se pueden agrupar aquellos registros que sí cumplen con los requisitos de Hispana y podemos recolectar solamente ellos. La configuración actual del sistema de Hispana permite recolectar un único SET o todos. Por lo tanto, tienen que estar todos en ese conjunto de datos. Con las nuevas mejoras podremos recolectar varios SETs. Y, por último, el último aspecto importante de la cabecera es la fecha de creación, modificación o borrado. Como ocurría con el identificador, no se trata de la fecha de creación del objeto original, sino de ese registro dentro del repositorio. Es importante que esta fecha sea correcta y se escriba correctamente, porque es la que cotejará Hispana a la hora de hacer las recolecciones. Cuando activamos una recolección, Hispana va a mirar esta fecha y va a recolectar todo lo que sea posterior a lo que tiene en su propia base de datos. Y con esto acabaría con la estructura de la cabecera de los registros. Sobre los metadatos, como ya hemos mencionado, el único formato obligatorio es Dublin Core, pero se van a recolectar todos los disponibles. En la política de Hispana hay una equivalencia entre los campos descriptivos normales de los registros bibliográficos y los distintos formatos, como ha mencionado Julio. Como podéis ver en este ejemplo, por ejemplo, para escribir un título, en Dublin Core sería DC Title, en MARC el campo 245 y en EDM DC Title también. Lo que sí aconsejamos desde Hispana es que ofrezcamos registros lo más completos posibles y de la mayor calidad posible. Esto favorecerá la recuperación y la visualización de la información luego a la hora de las búsquedas. Aún así, en la política hemos establecido una serie de elementos que son esenciales y una correcta utilización es fundamental y otros que son muy recomendables también. En cuanto a los elementos esenciales, nos interesa que todos los registros tengan su identificador. En este caso, sí es el identificador del objeto digital, puede ser un ISBN, por ejemplo, para un libro. Nos interesa que se dé acceso al objeto digital o a su registro bibliográfico. El registro bibliográfico sería simplemente el registro bibliográfico de la institución y desde él poder acceder al objeto digital o el enlace directamente al objeto digital. Y si se puede ofrecer la información de ambos, sería más conveniente. Otro de los elementos esenciales y que además cuya normalización es fundamental es la fecha, como ha dicho Julio, y la tipología documental. En ambos casos, se trata de la fecha de publicación también del objeto original, no del digital. Aconsejamos la utilización de la norma ISO 8601 y es muy importante que se normalice correctamente, por lo que explicaré a continuación. Lo mismo ocurre con la tipología documental. El formato Dublin Core permite que se utilice cualquier término, es libre, pero en la política hispana sí que hemos establecido una serie de términos que aconsejamos utilizar y recomendamos para normalizar. Porque, por ejemplo, como podéis ver, no sé si se ve muy bien en este cuadro, para recuperar un documento textual, actualmente, como se puede utilizar cualquier término, tendríamos diferentes entradas. La primera test, luego test artículo, test en minúscula. Por lo tanto, si alguien quiere recuperar todo lo que sea texto, tendría que ir entrando una por una, de manera que se acabaría el usuario posiblemente aburriendo y abandonando la búsqueda. Y luego están otra serie de elementos recomendados, que son los que se suelen utilizar en cualquier registro descriptivo y cuyo uso es muy importante, como puede ser el título, el autor. Además, también aconsejamos que se utilice el proveedor intermedio, como ha dicho Julio, para dar visibilidad tanto a la institución de origen, como puede ser una biblioteca de un pueblo, que participa a través de una biblioteca autonómica y luego van a hispana. De manera que, si utilizamos el proveedor de datos y el intermedio, aparecerían todos reflejados en el registro. Voy a enseñaros, simplemente, cómo es la búsqueda en hispana, brevemente. Ahora mismo ofrecemos distintas opciones, una caja de búsqueda en la página principal. Luego también tenemos una búsqueda por campos. Como podéis verlos, cualquier campo, título, normal, permite acotar por diferentes fechas o buscar en una colección, que es un repositorio concreto, y una búsqueda avanzada, que permite realizar las mismas búsquedas utilizando operadores booleanos. Si, por ejemplo, realizamos cualquier búsqueda, nos ofrece el número total de registros que encajan con nuestra búsqueda, cuáles de ellos se pueden consultar en Europeana. Nos permite ordenarlos por diferentes criterios, seleccionarlos, exportarlos también. Y aquí están los filtros que tenemos. Por un lado tenemos los repositorios o colecciones a los cuales puede pertenecer, autores, temas o materias, cuya normalización también es muy importante, fechas, tipos de documentos, como podéis ver pasa lo mismo que en el caso anterior, hay diferentes entradas para representar una misma tipología documental, y formatos de metadatos. Si accedemos a cualquiera de estos registros, la información que nos da, en primer lugar, es el identificador del recurso, es decir, el enlace a la propia institución para que se consulte desde ahí, la biblioteca de procedencia, aparece por defecto el formato ficha con los campos descriptivos, y el formato ublincor, que es obligatorio, y los distintos formatos en los cuales está disponible. En este caso, únicamente es el formato S. Y ya simplemente, para finalizar, contaros cómo es el flujo de trabajo del equipo de Hispana. Una institución que quiera contactar con nosotros nos mandará su formulario de participación, que está en la página de Hispana y también de Hispana Pro. Validaremos que todo es correcto, que ese proyecto cumple con los requisitos que os he ido comentando, y si es el caso, lo daremos de alta en el directorio. Una vez que está ya dado de alta en el directorio, se podrá acceder a él, conocer sus datos, recuperar la información que incluye, y si está interesado y tiene un repositorio ahí, podría pasar al nivel 2, que es el de la recolección. Validamos el repositorio, en base a lo que os he comentado, al repositorio y sus propios registros, y si todo es correcto, activaremos la recolección. La recolección, tenemos en cuenta las características de la actual Hispana, se pueden recolectar 75.000 registros al día, entonces realizamos estadísticas o intentamos realizar estadísticas que nos permitan saber cuántos registros se han agregado en los distintos repositorios, y en base a ello ir programando las recolecciones. No obstante, siempre aconsejamos y os animamos a que cuando realicéis cargas importantes o modificaciones en los registros que ya están recolectados, nos aviséis para que os podamos dar prioridad. Una vez que ya han sido recolectados, se emite un informe, si todo es correcto, pues ya aparecen publicados en Hispana y se informa la institución, y en caso de que haya algún error, también se les remitirá y hoy ayudaremos o le orientaremos en la resolución de los problemas. Y una vez que ya están publicados y en caso de que cumplan otra serie de requisitos, pasarían a Europeana, de lo que os va a hablar ahora mi compañera Maya a continuación. Gracias.